Estamos arriba de aquí a Japón Después de 14 horas de vuelo Tienes algo La verdad que el vuelo está muy bueno Y muy cómodo con los tanza Ya estamos aquí con ganas de ver todo que nos ofrece Tokio Y lo primero que quiero comer es ¡Camen! Miren que bonito es el aeropuerto Está espectacular Bienvenido a Japón Estoy muy feliz de estar aquí Entonces no tienes algo que decir Yo tengo algo que decir ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno No hemos dormido nada Porque estábamos Ya saben La postboda Todos los días han sido Prácticamente 2 a 3 horas De sueño Este vuelo salía a las 7 de la mañana de Madrid O sea que tenemos Teníamos que estar a las 4 Nosotros Nos fuimos a las 3 para poder hacerlo de Tax Free Si no saben lo que es eso Se los voy a comentar en otro video Pueden ahorrar mucho dinero con eso Y aquí estamos Y aquí estamos Llega Andini Para ir a dormir Ah bueno salimos a las 7 de la mañana Hemos llegado a las 7 y media Hora de Tokio Esas navecitas Y esas navecitas Ya les iré contando más cositas Cuando vayamos viendo Cómo se desarrolla esto Besos 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 el monoriel hacia la gestación de Zambamacucho esa es la estación que está más cerca de donde nos vamos a quedar que es el barrio de Jinza y de ahí tenemos que hacer un transbordo así que ya les llegué ب AREA IN CRAC PAC 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La razón por la cual no puedes comer en la calle es porque luego no sabes a dónde botar la basura, porque no hay ningún basurero en la ciudad de Japón, de Tokio. Y adicional, miren las calles como están de limpias. Y este es el barrio Jinza. Un barrio que supongo que es de mucho lujo y que tenemos tiendas como Liguton, Pesach, Gucci, entre otras. Y este es un centro comercial famoso, ¿no? Sí. Jinza, sí. Con Tramada Saga, Tarragamo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, ahí está la torre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Guau! ¡Suscríbete! 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 ¿Y si nos vamos a ir a comer unos panesitos? ¿Qué es? No sé, se vendió Bueno, estamos en un restaurante que se ve bastante auténtico Ya lo voy a enseñar Aquí la gente toma el ramen haciendo mucho ruido así que hay que hacer ruido porque es buena educación Hay muchas cosas raras por ejemplo encontramos este sexo y no sabemos para qué era pero este señor lo puso cartera ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Estuvo muy rico el ramen y ahora estamos yendo hacia Shibuya seguimos en Jinza pero no estamos enloquecidos con los edificios de este lugar y hemos llegado a la famosa Shibuya a la famosa Shibuya ¡Gracias! 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 Sólo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.